Para los interesados en vivir aquí, siempre ha sido destino para querer jubilarse. Miren aquí los yates, amigos. Bueno, el agua sí está fría. Madrid fue mi primera parada en España. Pero hay una ciudad que se está robando las miradas de todo el mundo. Y quiero descubrir por qué. Aquí desde el baño de la habitación de Málaga comienza un nuevo día. Anoche llegué a Málaga muy, muy tarde. Y bueno, no pude mostrarles el viaje. Pero bueno, estamos aquí. Les voy a mostrar la vista que tengo desde el baño del mini apartamentico donde estoy. Aquí me estoy hospedando en este lugar. Y miren el día tan bonito que está siendo. Miren esta maravilla del lugar, amigos. Miren, este es el baño. Muy bonito, muy limpio todo. Bueno, por aquí tengo un desastre. Esta es la parte de la cocina. Hasta tiene aire acondicionado que no se necesita ahorita. Aquí puse la computadora. Aquí está el televisor. Y lo mejor de todo, amigos. Esta cama que es espectacular. Y ahora sí. Vámonos para la calle. Y comenzamos el día aquí en Málaga con una brisa impresionante. Miren esto. Se pronostica que para el día de hoy haya mucha brisa. Justamente me estoy hospedando aquí en este edificio. Se llama Torre Bolonia. Recomendado. De verdad. Qué hospedaje más bueno. Y queda muy cerca del Muelle 1. Aquí en Málaga. Entonces, el lugar está perfecto para explorar la ciudad. Y bueno, conocer. Todos me han recomendado que viniera a Málaga. Entonces, aquí estoy. En Málaga. Málaga es conocida como la capital de la Costa del Sol. De hecho, el aeropuerto donde llegué es un aeropuerto grandísimo, amigos. Lástima que estaba de noche. Se retrasó el vuelo. Y bueno, nada. No pude grabarles. Pero la verdad es que es inmenso. Y sirve a muchas ciudades de esta zona. Como pueden observar, el sol es el protagonista en esta ciudad. El famoso Muelle 1. En donde llegan muchas embarcaciones. Desde muchas partes del mundo. Por allá creo que hay un terminal de cruceros. Es una maravilla, amigos. Desde que pisé Málaga, dije. Wow. Qué hermoso lugar para vivir. Me ha gustado todo hasta el momento. Y digo que, bueno. Los Málaga ya son unos bendecidos. En tener esta hermosa ciudad. Y de eso vamos a hablar un poco en este video. Porque últimamente Málaga se ha convertido en un atractivo. Para que muchas personas quieran vivir acá. Sobre todo los nómadas digitales. Miren aquí los yates, amigos. Bien de cerquita. Ay no, qué hermoso es este lugar, amigos. No, no, no. Está increíble. Miren. Me encanta porque está el mar. Está lo calientito del sol. Un clima perfecto. No sé si será así todo el año. Pero está divino, está divino. Hágan de cuenta Medellín con mar. Algo así. Aparte Málaga siempre ha sido destino de europeos para querer jubilarse. En esta maravillosa tierra. Hablo de europeos de otros países como de Alemania, Suecia, Suiza y muchos más. Es que claro, imagínense vivir en uno de estos apartamentos frente al mar. En donde veas los yates, toda esta movida, tienes restaurantes a la mano. Es un sitio muy, muy bello y también muy turístico. Pero es el turismo que me gusta. Un turismo en donde uno puede caminar tranquilamente, relajado. No estar así como, ¿sabes? Con el poco de gente al lado caminando como un pingüinito, ¿no? Aquí no. Aquí es más relajado. En esta zona sobrevive una capilla que es la capilla del puerto de Málaga. Desde 1531 leí allí. Está hermosísima. Porque fíjense que está toda la parte moderna y está aquí la capilla. Rememorando una época de la ciudad. Y lo mejor de todo es que en este lugar se puede degustar la gastronomía típica malagueña. En todos estos restaurantes. Estábamos aquí en el Muelle 1, caminando por acá. Y aquí está el centro Pompidou. Que es este que ven acá. Fácilmente reconocible. Es una estructura de colores. La versión Pompidou de Málaga. Porque ustedes saben que también hay un Pompidou en París. Y no sé en dónde más realmente. Pero bueno, este es el de Málaga. El parque que separa el muelle del centro hacia donde vamos ahora se llama Parque Málaga. Algo que me encanta de Málaga es que está muy bien señalizado. Y me encanta eso porque uno se guía muy fácil. Y aquí hay dos bulevares muy grandes. Pero yo me voy a meter por acá porque quiero atravesar este sendero tan hermoso. Y mire, con este cielo maravilloso que nos brinda el día de hoy Málaga. Miren la estatua que nos encontramos, amigos. El biznaguero. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso de biznaguero? Bueno, las biznagas son unos claveles clavados en penca. Y los que las venden son los biznagueros. Es un oficio típico de Málaga. Y este es el homenaje que le hicieron. Si eres amante de los museos, esta es tu ciudad. Les cuento que este es el museo de Málaga. Uno de los tantos museos que hay que visitar porque esta ciudad está llena de museos. Para los interesados en vivir aquí, estos son los precios de las propiedades en venta. Esta está en 510.000 euros. Superficie construida a 232 metros cuadrados. Aquí está esta en 140.000 euros. De 95 metros cuadrados. Y esta de 1.195.000 euros. Ya está así, está alrededor de 237 metros cuadrados. De verdad que maravilloso, maravilloso. Yo les confieso algo, amigos. Yo he conocido lugares. He medio viajado por ahí. Pero de verdad, Málaga, me ha impresionado mucho ahí. Me gusta, me gusta. Está muy, muy linda. La Catedral de la Encarnación. Vamos a verla por el otro lado. Y aquí estoy en la Plaza del Obispo, frente a la Catedral de Málaga. Y fíjense, una curiosidad de esta catedral es que la otra torre no se ha terminado de construir. Miren, qué curioso, ¿no? Dice la leyenda que el dinero destinado para la construcción de la otra torre fue donado para la independencia de los Estados Unidos. Otros dicen que eso es un mito urbano. Déjenme aquí en los comentarios si ustedes saben algo. Y me metí por acá buscando una calle que me causa curiosidad por el nombre. Esta zona por aquí me gusta porque está llena de restaurantes. Tés así, todos lindos. Ay, todo cuche. Me encanta, me encanta. Vamos a ver cuánto están las precios de la comida. Mira, una chocletita de cordero, 25 euros. Para que comas aquí, en este lugar. Así, típico malagueño. Qué rico, Málaga. Qué rico. Cada esquina es más bella que otra. Miren. Esta es la calle Marqués de Larios. Popularmente conocida como la calle Larios. Es un ícono y hay que venir a visitarlo cuando uno viene a Málaga. Miren, qué hermosa. Cada detalle que tiene este lugar. Miren, aquí en los faroles hay florecitas. Ay, está toda linda, amigos. Pues resulta que esta calle debe su nombre a un industrial del siglo XIX que se llamaba Manuel Domingo Larios y Larios. O Marqués de Larios. Qué belleza. Miren. Qué hermosa la calle Larios. Bueno, ha dicho que está debe. Y allá al fondo la bandera de España. Por cierto, un saludo muy especial a unos amigos de apellido Larios que tengo por allá en Barranca Bermejas. Desde aquí, desde la calle Larios, un abrazo fuerte para ustedes. Sabor España. Miren, ustedes no saben el olor que se siente aquí. Justamente en la calle Larios. Voy a entrar. Diferentes tipos de turrones. Me encanta, me encanta. 2,75. Miren esto. Ay, Dios mío. No, no. Esto es una fascinación para mí, amigos. Miren, 12,90. Ay, Dios. Quiero hacer un mercado y llevarme muchas cosas de aquí de España. Qué cosa tan maravillosa. Yo soy amante de los turrones. A mí me encantan desde pequeña. Turrón blando de almendra. Qué hermoso. 6 euros. Un bello lugar, Dios. Voy a comprar este, 3 euros. Turrón de avellano. Voy a probar. Turrón comprado, turrón comido. Y la calle Larios remata aquí en la Plaza de la Constitución. Yo, aquí comiendo mi biturrón. Feliz de la vida. Tremendo paseo aquí en Málaga. Me está encantando. Por aquí está la calle Granada. Miren qué hermoso. Cada rinconcito está espectacular. Mucha terraza. A pie de calle. Me encanta. Estoy aquí sentada y me pedí algo que me recomendaron ayer. Por cierto, boquerones. Entonces voy a pedir. Estoy aquí en este lugar. Miren. Por acá. Les voy a mostrar los precios. Estos boquerones están en 6,85 euros. Un tinto de verano está en 3,50. Por ejemplo, una ensaladilla rusa 5,50. Así están los precios. Pueden darle pausa y verlos. Este es el famoso boquerón frito de Málaga. Es un pescadito azul tipo anchoas. Por el tamaño. A probarlo. Está caliente. Brutales. Me encanta. Esta es la entrada de la Catedral de Málaga. Tiene un costo para ingresar. Pero no voy a ingresar. Voy a seguir caminando y recorriendo. Porque el día está hermosísimo. Miren esta belleza. No, amigos. Sigo caminando y quedo sin palabras. Es que estoy. Estoy tan embelesada en el lugar que no estoy casi grabando. No sé. Como que no prendo la cámara. Porque de verdad. Que es el lugar más chévere de caminar. De pasear. Tranquilo. Una maravilla. El Palacio del Alcazaba. Este es otro imprescindible de Málaga. Este castillo data del siglo XI, amigos. Lo interesante es que se mezcla con el teatro romano. Que es de otra época. Como ustedes saben, España en el siglo XI estaba ocupada por árabes. Y el teatro son los restos arqueológicos de la presencia romana. Esta calle tiene un interés especial. Aquí está el Museo Picasso de Málaga. Para los amantes de la obra de Picasso, este es un delicatessen. Entrando nuevamente al Muelle 1. Porque mi objetivo de hoy es llegar a la playa. Vamos a ver si lo logramos. Miren, este es un espectáculo de malecón. Qué belleza. Voy a sentarme aquí un ratito a ver tanta paz y tranquilidad. Ahora el problema, amigos, es que no sé a dónde dejé el yate. Entonces estoy buscándolo, pero no sé si es este o este. Miren, amigos. Qué yate es tan inmenso. Miren, este se llama Dynasty. Estuve escuchando por ahí que son yates que vienen de diferentes partes del mundo. Ok, amigos, miren a dónde llegué. Me vine caminando desde por allá, en la punta que estaban los yates. Y ahora llegué a este lugar. Miren, todavía cantidad de personas caminando por acá y disfrutando el día. Paseo del Levante se llama este bulevar. Vamos a entrar aquí a la playita. Miren cómo todo el mundo está aquí en modo playa, amigos. Oficialmente estamos en la playa La Malagueta. Famosa playa de la Costa del Sol. Ayuntamiento de Málaga. Miren lo limpio que es, lo organizado. Miren cómo es la arena, amigos. Qué maravilla. Hay una persona ahí haciendo ejercicio. Ay, logré llegar aquí. Ay, qué relajante. La verdad no está haciendo mucho frío. Lo que está haciendo es viento y el clima está calientico cuando el sol te pega. Entonces, ay, aquí disfrutando de esta maravilla. Bueno, el agua sí está fría porque no hay mucha gente bañándose. Qué maravilloso lugar poder disfrutar de la playa, de la ciudad. No, no, no. Málaga es una maravilla. Me encanta, me encanta. ¿Qué les puedo decir? Estoy caminando por el malecón. Miren qué paz y qué tranquilidad se respira en este lugar. He observado que la gente adentro de la playa como tal no está consumiendo bebidas ni alimentos. De hecho, ni siquiera había gente comiendo snacks. Entonces, no sé si está prohibido o qué. Nadie tenía música. Bastante prolijo el lugar. Muy bonito, muy bonito para venir a recrearse. Esto es lo que encuentras en un chiringuito típico. Esto me encanta, los pimientos del padrón. Uf, lo máximo. Miren, ahí están los precios. Las patatas bravas en 8 euros. Todo esto aquí a pie de playa. Y cerquita de la playa hay unos restaurantes que me llama la atención este que tiene aquí 5 estrellas. Se llama El Gallo Rojo. Debe ser famoso, no sé. No lo sé. Pero voy a seguir caminando para que vean toda la movida de acá de la playa que es impresionante. Porque hay de todo, amigos. De todo para tomar, para comerte un heladito. Hay unos kiosquitos aquí que te venden heladito. No, muy chévere, muy chévere. Ya entiendo por qué muchas personas se quieren venir a vivir para acá. No sé si existen las ciudades perfectas, pero Málaga se acerca. Lo que estoy segura, amigas, es que Málaga es una ciudad en la que quiero volver para conocerla más. Ya saliendo de Málaga, cometí la novatada que tuve que tomar el bus, que es la línea A. Y esa línea A va al aeropuerto. Entonces compré el ticket que valía 4 euros, que es para el aeropuerto. Y el sencillo costaba 1.50, ¿ok? O sea, gasté 4 euros innecesariamente. Paseo del parque Plaza de la Marina. Estoy esperando que salga mi tren y me compré un colacao. Me dijeron que es algo típico de acá. Voy a probarlo. Un colacao. Muy bien, es una bebida chocolatada muy sabrosa. Miren cómo es. Ya saliendo de Málaga, estoy en un hablo. Estaba súper rápido. Este tren. Y bueno, maravillada con todo este recorrido que estoy haciendo. Gracias. 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 Gracias.